El Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad confirmó que 13 reclusos fueron asesinados esta tarde en Santo Domingo, Los Áchilas, durante enfrentamientos entre pabellones de mediana y máxima seguridad. La tónica se repite. A través de redes sociales internos se habrían comunicado con familiares pidiendo ayuda. Afuera, en cambio, agentes policiales ubicaban vallas de protección a unos 50 metros del acceso principal de este recinto carcelario en el que hace dos meses también se produjo un incidente y en el que fallecieron en esa ocasión 44 internos. Ampliaremos en instantes esta información. Más sobre este tema, la Secretaría de Derechos Humanos del Ecuador informó que ante los hechos suscitados hoy activó su protocolo de atención en primeros auxilios psicológicos para los familiares de las víctimas. Además, se coordinan acciones con el SNAI y con instituciones del Organismo Técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social. Más adelante tendremos más información actualizada sobre el tema.